Muy buenas, amantes del buen baloncesto. Un día más previas. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Encantado del maratón de ayer. Tras el maratón de ayer, mira las ojeras. Fue duro ayer y completo el día de NBA y por eso viene muy ligerito. Hoy solo dos partidos, pero como siempre, repasamos primero lo que pasó ayer, que fue mucho. El primer partido, que fue a las 6 de la tarde de hora española, los Knicks. Parecía a priori, fue un partido bastante igualadete, digamos, pero los Knicks llegó un momento que abrieron brecha, se separaron en el marcador, pero es que luego, en la vuelta, al inicio del último cuarto, Orlando empezó a enchufar y se colocaron ahí a nada. Ya lo estaba viendo yo, digo, joder, que vamos a palmar otra vez. Sí, tuvo una ventaja ahí, Knicks, no sé si 13 puntos a lo máximo. 15 arriba a lo máximo. A mí estos resultados me encantan. Que acabe un partido 91-84, yo disfruto con esto. Habrá gente que opine lo contrario, pero yo estoy encantado. Ayer, hay que decir que ayer, aparte que son dos equipos que juegan muy lento, que son fuertes en defensa, en cuanto a tiro fue más bien bajito. Ninguno del 36% los Knicks, 34% Orlando. Este partido se decidió básicamente porque, por fin, los puntos clutch sí se metieron. O sea, Rander metió una canasta igual en esos últimos minutos del último cuarto. Barret ayer, muy buen partido. Metió otra canasta que nos dio casi la victoria. Esto es lo que necesitan los Knicks, que haya jugadores que puedan inclinar la balanza hacia un lado o a otro. No se pueden sacar tampoco conclusiones muy positivas de Atlanta porque es que además Minnesota estaba sin Carla en Zony Towns. Ayer hicieron lo que pudieron, pero daba todo el rato la sensación de que iba a llevárselo a Atlanta. Un partido que parece que a Atlanta, sin apretar demasiado, se lo llevó. Sí, eso iba a decir que apelaba súper bien otra vez. Claro, es que tú ves los números de Trey Young y dices, vale, 20 puntos, 8 rebotes, 13 asistencias. Pero es que es eso, es que solo tiro 8 veces a canasta y solo metió 3. Sí, es un partido que se dedicó más. De hecho, lo estuve viendo y decía en los comentaristas eso, que se estaba dedicando más a pasar la pelota, a hacer jugar a sus compañeros y que tampoco viene mal eso al equipo de vez en cuando. Porque mira que estuvieron todos muy bien en el quinteto. Todos en más de 15 puntos, creo que son. Otra cosa que siempre hemos dicho de Atlanta en estos momentos bajos ha sido que los tiros libres saben forzarlos muy bien y sacarles mucho provecho. Ayer, otra vez, 25 tiros libres llegaron a tirar, fallaron solo dos. Solo fallan dos. Es que es increíble. Sí, sí. Y trae ya un 7-12. Por lo tanto, es lo mejor que tienen ahora mismo para poder conseguir puntos en los partidos. Sí, San Antonio, este partido, la verdad que este también me lo vi. Y la verdad que, no sé, fue un poco al final. La racha y sobre todo con los suplentes. Súper bien, Patty Mills y Rudy Gay y el amigo Jacobo. Muy bien. Pero es que, Jesús, la noticia no está en San Antonio, sino en Portland. ¿Sabes cuántos puntos metió mi amigo Robin Hood? O sea, Rodney Hood. Ah, Rodney Hood. Sí, que además fue titular. Si no me equivoco, pero fue titular. 21 puntos. O sea, del que llevamos hablando de que no había aparecido nunca, que estaba fatal, que iba a ser, era el sexto hombre del equipo y estaba mal. Es que su máxima hasta el día de ayer habían sido contra Lakers, que metió 5 puntos. Esa había sido su máxima. Pero sería su primer partido como titular ayer, probablemente, no lo sé. Sí, ¿no? Respondió bien, pero bueno, en ataque. Luego es eso. Yo creo que Portland me pareció, vamos, que no juega prácticamente nada. Los ataques son muy raros, no está nada claro. Creo que tiene muchas dudas. Está un poco Lillard solo. Pero bueno, San Antonio, es eso, aprovechando, los veo muy metidos. O sea, todos muy metidos. Cuando se van al... A mí cosas, detalles que me gustan. Que es, por ejemplo, cuando un tiempo muerto, todos juntitos, todos hacen... O sea, eso me gusta. Esa piña de equipo, sí. Sí, se les ve cada vez más cómodos y se les ve que hay muy buena química en ese equipo, entre los chavalillos y los más mayores como Aldrich o Derusa. Bueno, luego, lo dijimos en la previa. No sé hasta qué punto puedo afirmar que va a ganar Fénix hoy, a pesar de ser superiores sobre el papel. Pues ahí lo tenemos. Otra vez Memphis, que en otro partido que nadie esperaba que ganasen, ahí los tenéis. Sin nadie fuera de lo normal, sin ningún jugador con 35 o 40 puntos. Los máximos, Jamorant con 17 y Brandon Clark con 17. Y luego Fénix, que su estrella, Devin Booker, en 12 puntos nada más. En 12 puntos. 5 de 21 en tiros a canasta. Pero lo que has comentado de Memphis es que cualquiera te la puede liar. Claro, porque Dylan Brooks ayer, 1 de 10 en tiros. Solo 3 puntos. Y luego el que más tira a canasta es Brandon Clark con 13 tiros a canasta. Es que está todo muy repartido y les está saliendo bien. O sea, es un equipo que va muy a más. Ahora hay que empezar a preguntarse si los Grizzlies ya no son una sorpresa. Ya veremos conforme pasen. Te lo dije que a lo mejor lo tenemos empleados. Sí, sí. Seguimos con unos partidos de la jornada. Milwaukee y de la temporada, porque esto fue un partidazo. Me encanta que los Bucks compitan así. Además es eso. Ayer vimos que, lo que hemos comentado siempre, que Milwaukee tira todo Cristo. Pues ayer muy mal desde el triple. Se vieron un poco superados en cuanto a notación. Sobre todo en la primera parte, horribles. En el triple. Luego ya en la segunda parte empezaron con dos seguidos de Di Vincenzo y de nuestro amigo Brook López. Y ya un poquito más de confianza. Pero el primer tiempo en el tiro desde 3, fatal. Y una cosa muy bien que cambié respecto al partido anterior, los tiros libres. Un poco lo que hemos dicho de Atlanta. Pues aquí me tiró un 20 de 24. Otra cosa que contábamos también era que de André Jordan podría sufrir mucho con Brook López. Pero prácticamente fue al revés. Al final de André Jordan acabó jugando ese 37 minutazos. Metió un 6 de 6 y fueron 12 puntos, 12 rebotes, lo que consiguió y 3 asistencias. El tema fue que de André Jordan al que defendía era Anteto. A mí me sorprendió un poco que fuera de André Jordan. Pero lo que pasa es que, claro, de André Jordan estaba como si fueran las líneas enemigas de la guerra. Estaba ahí esperando atrás, flotándole continuamente el lanzamiento. A partir de los 5 metros prácticamente le flotaba. Y todos los triples que lanzó Anteto, que fueron 6, todos fueron libres. O sea, todos libres. Y metió 2. Pero esto fue un partidazo. Al final se decide un poco. Me gusta también ver que en el final fue Middleton al que le dan la bola para que se la juegue, para ganar el partido. Este partido me encantó. O sea, es que me lo vería otra vez. Sí, yo creo que se puede ver otra vez. Además, en Brooklyn el mejor jugador, ¿quién fue? James Harden. 34 puntos, 12 asistencias. Sí, sí. Y además, al final súper bien, James Harden. Y haciendo jugar otra vez muy bien a sus compañeros. Coge el triple que mete Durant para adelantar a los Nets, ya para la diferencia final. El rebote es un propio rebote de un lanzamiento de triple que hace Harden y se le ve luchar por ese propio rebote. Que eso en Houston no lo habría hecho ni de coña estas últimas semanas. Y la coge para darle la asistencia a Durant. Y luego Dalas... Que ya parece que ha cogido un poco de carrerilla. Y esta vez los que han sufrido al contrario han sido Dalas. Sí, pero además Dalas... A mí Dalas ya no me gustó contra Chicago. Y no sé. Dos seguidos perdiendo. Dos seguidos perdiendo. Contra Chicago y contra Toronto. Pero además este partido tampoco dio sensación de que pudieran hacer nada. Es que es... No. No, hubo un momento ahí a la vuelta del descanso que hubo un par de intercambios en el marcador, en el liderazgo. Pero al final del tercer cuarto un parcial de Toronto hace que prácticamente quede sentenciado esto. Volvieron Hardaway y Bronson. Nuestro amigo Hardaway, cero de doce en tiros a canasta. Uno de esos días. Ha vuelto el Hardaway que nosotros conocemos. Sí, es que no es un tipo de fiar. Yo no tengo que decir. Luego en Toronto, Lauri sigue a lo suyo, aportando siempre que puede. 75% en tiros de campo, habiéndose tirado doce. Sí, sí. Solo fallar tres tiros en un jugador de su edad, entre comillas, es digno de admirar. Y luego... Toronto... Espero que vaya más Toronto. Porque, la verdad, no es un equipo que me gusta. Le tengo aprecio a este equipo. Y luego Boucher. Otro partido de 21 puntos, 10 rebotes. Se lo decimos a la gente. Que estén atentos a Boucher porque es que es eso. Está siendo prácticamente el mejor de los Raptors. De los últimos cinco partidos, ha superado los 20 puntos en los cinco... O sea, en los cuatro, perdón. Menos uno que se quedó en 15 contra Golden State Warriors. Este chico no sabemos ahora mismo dónde está el techo. Está poniendo también mucho. Es que defensa y en ataque te está dando. Noticia para Toronto. Luego Miami se ganó a Detroit Pistons. Y eso que Detroit empezó ganando el partido, ¿eh? Pero además muy fuertes, Detroit. Iban en el primer cuarto y llegaron a ponerse 18 o 19 puntos arriba. Y luego, poco a poco, haciendo la armiguita Miami, va recortando distancia, recortando distancia. Y al final del segundo cuarto ya llegan a ponerse... Ya llegan a estar arriba. Termina arriba el descanso Detroit, pero Miami llega a estar arriba antes del descanso. Aún habían estado casi 20 puntos abajo. Ay, perdona. Que Miami en la segunda parte tira por encima del 63%. A partir de la segunda parte no sé qué pasó. Que empezaron a haber grande el aro. Y es lo que les hizo ganar, básicamente. Esto le está pasando mucho a Detroit, que le está costando anotar. Después, o sea, en los segundos tiempos. Le está pasando en algunos partidos. Están empanados. Están empanados, sí. El amigo y Jiménez. Y luego, de este partido de Chicago, tengo dos titulares. Es que Chicago sigue ganando. No sé. He llevado dos partidos seguidos ganando. Y que Oladipo parece estar un poco enfadado. Porque ayer, 32 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias. Ayer dijo, oye. Oladipo. Que sigo siendo el estar. Sí, sí. Hay que hablar de Oladipo. O sea, es un partidazo. Deboot con Houston es un partidazo. Pero yo no me esperaba 32 puntos de Oladipo así. No, no. Yo tampoco. Y más cuando se supone que venía medio tocado, ¿no? O sea, ha estado estos últimos partidos sin jugar porque estaba lesionado con problemas físicos. Y vuelve haciendo 32 puntos. O sea, es la lástima que perdiera Houston otra vez. Porque es que también hice un partidazo Bud para variar. 30 puntos, 9 rebotes. Pero es que lo ganan un poco los suplentes. Otra vez los suplentes de Chicago por segundo partido consecutivo súper bien. Ganando el partido. Tanto Tadeusz Young como Gaford como Valentine. Muy, muy, muy bien. Y para cerrar, ¿qué les pasó a tus Lakers? Y los Lakers, la verdad que es un poco inexplicable. La manera de defender de los Lakers en el segundo tiempo. O sea, encajaron 67 puntos. Es la mayor cifra de puntos tras el descanso que han encajado los Lakers esta temporada. De todas maneras, es que estábamos viendo un partido bonito, entre comillas, dominado por Lakers. Pero es que llega un momento, a falta de tres minutos del final, que pasan de estar 108-101 arriba. A un parcial que prácticamente se mete Stephen Curry con ayuda de cuatro puntos de Green y dos de Ubre. Y prácticamente también un poco fue los reservas también. Aquí pasa un poco lo mismo que en el otro. Porque fueron Eric Pascal y Wanamaker con penetraciones, entradas. Looney también, solo, haciendo mates. O sea, fue un poco rara la manera de defender de Lakers porque es que además prácticamente era todo lo que es la pintura. Donde se supone que eran mucho más fuertes. Porque eran todo penetraciones de gente que entraba sola. A Wanamaker, cuando entraba, no le entraba. No había oposición. No le metían la mano. Y luego pérdidas estúpidas también. Hay una de Redder que la lía con Ubre. Yo creo que fue un poco exceso de confianza de Lakers. Fue como, esto ya es como lo de los otros días. Un partido malo lo tienen cualquiera, hasta los mejores. No está mal este partido igual perderlo porque así ya dicen, oye, no nos durmamos. Que veníamos demasiado enrachados. Pero vamos, yo creo que más que ganarlo Gorrios lo pierde Lakers. El margen de victoria de cualquier otro resultado en Nueva York-Orlando. Recuerdo que este mercado es que ninguno de los dos equipos ganaba por más de seis puntos. El resultado tenía que quedar que ganase cualquiera de los dos, pero por menos de seis puntos. Al final acabo ganando los Knicks de siete puntos. Siempre estuvieron ahí, 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 ahí. Pero al final, pues eso. Tiros libres para Knicks. La última posesión para Orlando no le da tiempo a anotar antes de que se acabe el tiempo. Pues nada, mala suerte aquí. De un puntito otra vez. De un puntito. El under de Golden es que este partido salió por donde no esperábamos. Sí, pero además fue un poco lo que he dicho. La segunda parte de Golden State Warriors, en la primera parte, llega al descanso sin ni siquiera progresión de alcanzar los 100 puntos. Llega con 48 puntos. Y en la segunda hacen 67. Yo creo que los Lakers se dejaron llevar y pues se acabaron llevando 115, ¿no? Pues siete puntitos más. Eso es. Luego Detroit, en principio, bueno, salió también por los pelos. Pero estaba bien tirado. O sea, realmente era eso. Esperábamos a Detroit peleón. Estuvo, pero Miami el segundo tiempo lo metió prácticamente todo. Aún así, salió. Luego, Wood no pasó la línea de rebotes. Se quedó en nueve. Se quedó en nueve, justo. En nueve rebotes. Igual a dos de ellos. Se quedó por debajo de los 10 rebotes. Aquí quiero comentar en la debut, igual, para que la gente lo tenga en cuenta. Igual es mejor probarla a partir de ahora con los puntos. Puntos y rebotes, porque vemos que está hinchando hacia el puntos. Sigue anotando. Luego, José, lo hemos comentado un poquito antes. Por encima de los 20 puntos, rebotes también cogió 10. Este chico sigue haciendo muy buenos números y las líneas siguen siendo bajitas. Así que creo que hay que seguirlo. Luego, el lover de 1,5 triples de Brook López. Lo aumentaste tú, Jesús. Sí, el Brook López fue muy fácil. Solo hizo dos, pero salió fácil. Porque hizo uno en el primer tiempo y luego, lo que he dicho, nada más empezar el tercer cuarto, mete uno primero Di Vincenzo y a continuación mete uno Brook López. Y solito, o sea que esta de Brook López, cuando juegue contra este tipo de equipos que van a muchos puntos, también hay que tenerla en cuenta. Ahora, Oklahoma contra Denver Nuggets. Oklahoma sin Al Horford, por motivos personales. No sé exactamente qué es lo que le pasa. Ariza, que tampoco puede jugar ya desde hace tiempo. Bueno, estos dos jugadores ya lo sabemos. Ariza y Taylor. Y en Denver parece que Michael Porter Jr. le quedan aún... Le debe de quedar ya poco. Sigue con tema COVID. No sé exactamente cuánto tiempo más, pero parecía que era poco. He leído que igual tres, cuatro días más como mucho. Lo hemos visto. Oklahoma 6-6 y 6-7 Denver. Es que está arriba Oklahoma ahora mismo de Denver. Y es que esta plantilla, a pesar de su juventud, está lo que digo ahí. O sea, está mostrando súper descarados. Calando partidos. Lo compiten todo. Yo no sé hasta qué punto este equipo... Yo soy de los que dijo hace unos días que este equipo tenía que tirar para abajo. Pero claro, mientras que era así... Yo estoy ahí, ¿eh? Mientras sigan así, pues el otro día le ganan... Van perdiendo de 18 puntos contra Chicago Bulls. Y es que acaban remontando el partido. Es que es una pasada. Y es que decimos que tiene a tres tíos en el quinteto titular. Ahora mismo, porque no está Horford. Que prácticamente son novatos. Chavalitos. Sí, porque estáis ahí a Roby, Vasley y Dort, que es del año pasado también. Entonces, muy bien. O sea, un equipo que está compitiendo y ya sabemos. Otro día remoto esa puntuación a Chicago. Así que no se confíe Denver. Porque esta gente viene a por todas. Entre otros, el otro día, 33 puntos. Es su récord personal en la NBA. 13 de 19 en tiros a canasta. 3 de 5 en triples. 5 rebotes. 10 asistencias. Es un absoluto partidazo de Sáy. Que ya no sorprende a nadie. Porque es que contra Lakers es un partido que es... Digamos que de los últimos partidos, el partido único malo que tiene este equipo es contra Lakers. Que se llevan una paliza que se podía ver venir. Pero es que Sáy también hacía 17, 20, 31, 25, 21. Esos son los últimos 5 o 6 partidos de Sáy. O sea, muy bien. Sáy está muy bien. Y lo veo otra vez haciendo ahí un buen partido contra Denver. Seguro. Aunque tendrá Gary Harris delante. Pero es que le veo muy bien. Luego, en cambio, Vasley. En Vasley me pregunto si es un espejismo lo que vimos de Vasley. Porque los últimos partidos... Digamos, bueno, voy a empezar. Los últimos partidos hace 9 puntos. Contra Chicago. 3 contra Lakers. 12, que es la máxima de estas últimas semanas. Contra San Antonio, que pierden. Pero que se hincha a tirar y tira fatal de porcentajes también. En un 28%. La máxima... El mayor porcentaje de Vasley estas últimas... Estas dos últimas semanas. Esta última semana y media. Es un 33% de acierto. Y 12 puntos. Es lo que más hace. Entonces, esa primera semana de enero que hizo muy buenos partidos y le vimos haciendo 19 puntos a Orlando, 16 a Miami. Y vente a Pelicans, que había gente que incluso decía, madre mía, este tío para mí, pitodo, se nos ha caído un poco. Porque sigue lanzando, pero está muy fallando. Muy fallando. Veremos si remonta un poco. Y luego un novato, que es... Y si a Roby digo novato entre comillas, porque es drafteado el año pasado, pero solo juega tres partidos, testimonial. Y hoy tiene la complicada labor de parar a uno de los mejores jugadores de la NBA, que es Jokic. Suerte para Roby. Y encima, Jokic, que es el jugador por el que pasa prácticamente todo el juego de este equipo. Porque anota, asiste, está en todos los lados. Prácticamente todo lo hace aquí Jokic. Entonces, veremos cómo este chaval, que no es muy alto, veremos si puede buscarle las cosquillas. Yo perseguirle seguro, pero a ver si puede por lo menos intentar parar un poco a Jokic. Yo creo que Jokic, en principio, lo tiene bastante más fácil que otros días. Lo que digo, nada de confianzas, porque este equipo viene, Oklahoma, viene sin presión y cualquiera te la puede liar. Pero cualquiera. Lo estamos viendo hasta gente del banquillo, ¿eh? Estamos viendo gente del banquillo como a lo mejor Muscala el otro día 11 puntos. El diálogo también. El diálogo ha habido días que se ha ido a 21 puntos. El otro día contra Chicago ni siquiera fue necesario. Hay otro chico, el Maledon este, también, cada vez va más. Tiene jugadores desconocidos, pero que cuando salen lo hacen bien. Entonces, yo creo que hoy Denver no debe confiarse, porque además luego le viene una gira a Denver que no pinta bien. Porque son cinco partidos fuera a Phoenix, Miami, Dallas, San Antonio, rivales que van a ser pesados también. Miami recuperando piezas, por ejemplo. Entonces, creo que hoy tienen que ganar para ir con más confianza a esa gira de cinco partidos fuera de casa. Luego, la superioridad física en la pintura, lo he dicho. Vasley y Roby son muy inferiores físicamente tanto a Millsap como a Jokic. Hoy Millsap, que es un jugador que también hemos visto irregular, también que demuestre un poco, ¿no? Vamos a ver si lo demuestra que aún está para esto. Para ser titular en un equipo NBA con aspiraciones, como los Naves. Y por eso digo que más allá del tema Jokic y Murray. Porque el otro día vimos a Murray muy bien, 30 puntos, Jokic 30 y pico puntos en el último partido. Que cayeron contra Utah, pero no fue más allá de ellos dos. Solo fueron Jokic y Murray prácticamente. Entonces, quiero ver más de Barton. Hoy quiero que aparezcan todos. Quiero ver más de Barton, quiero más Gary Harris. Quiero gente desde el banquillo también. Creo que hoy no se tienen que confiar. Tienen que aparecer los secundarios. porque Oklahoma creo que puede plantar más problemas de los que se pueden pensar en principio. Favorito Denver Nuggets, bastante favorito, pero creo que no se deben confiar. En un partido que además creo que va a ir, va a tender a Cialander de puntos. No se va a ir muy elevado. Como el último, por ejemplo, de Oklahoma que se fue a 125. Vale, como decimos, segundo y último partido de la jornada en los locales Utah. Jokic Ingle sigue siendo baja. Morgan aún no le han dado la alta por COVID. Por lo tanto, ahí sigue duda. No sabremos si en la última prueba ya le darán permiso para jugar. Y Derek Favors que sigue siendo duda en este momento. Lonzo Ball, lo mismo. Pero Lonzo parece que sí que podrá jugar hoy. Como digo, los quintetos, los esperados. Creo que todas las dudas que hay acabarán jugando. Y me alegro, porque creo que vamos a ver un partido muy interesante con dos equipos que tienen una concepción muy diferente del baloncesto. Y ahora veremos por qué. Los Pelicans vienen de ganar a Sacramento. En principio era un partido en el que parecía que iban a ir a gusto, pero casi se les complica la cosa en el último cuarto. Aún así, muy bien, muy seguros. Digamos, tiraron más bien poco desde la línea de tres, pero lo que metieron, buscaron una selección de tiro fue bastante buena. Órdenes de Van Gundy. Esto nos lo dijo un seguidor en el directo del domingo. Que Van Gundy directamente ha dicho a sus jugadores que primero quiere que la zona sea un sitio imposible para los rivales. Y luego ya si eso ya defenderán el triple. Ya si eso. Y ahí lo pongo. Es el equipo que más triples permite al rival en toda la NBA. Un total de 42 triples por partido. No ha encajado, sino de intentados. O sea, un total de 42 triples por partido. Es una barbaridad. Y en la anterior previa que hice yo, si te acuerdas, que era contra Sacramento, que me observé en los últimos partidos y todos los equipos anotaban entre más de tres triples por partido que contra otros equipos. Sí. El promedio subía tres triples. Tener en cuenta que en los partidos normales más o menos se suelen tirar entre unos 80-85, 90-95 tiros de campo por partido. Pues casi la mitad la permiten desde el triple. Desde el triple. Es una barbaridad. No sé yo en esta época de triple dependencia de los equipos cómo puede salir esto. Como digo, en la zona defienden muy bien y lo más importante es sin hacer faltas. Mandan muy poco a la línea de tiros libres al rival. Y eso puede ayudar a que... A obligar a los equipos a tirar más de tres. Por lo tanto, si afianzan eso de defender bien en la zona, no hacer faltas. Y luego ya, cuando tengan eso afianzado, dar un pasito más adelante para defender la zona, Pelican se puede convertir en un equipo defensivo muy, muy, muy interesante. Yo esto lo dejo aquí. Vamos con los jazz. Como has comentado antes, ganaron a Denver el otro día por cuatro puntitos, creo que sí. 105-109. Partido bastante bonito. Que yo esperaba que saliese por otro lado. Esperaba que fuese una tendencia más de over, más puntos en los dos equipos. Pero no. Simplemente Utah se limitó a dejar tirar a Denver. Que llegaron a tirar hasta 100 veces a canasta. Pero fue Utah quien tiró los mejores tiros. Quiero decir, movieron el balón muy bien y siempre buscaban el tiro cómodo, el tiro fácil. Y así es como acabaron ganando. Muy bien otra vez desde el triple. 15 tiros de 37 intentos. Y aquí es donde puede llegar hoy la sangría. Si juntamos un equipo que está muy bien desde el triple. Y del otro lado está el equipo que menos defiende la línea de triple. Lo lógico sería que Utah hoy se hincha a triples. Y luego lo que comento de Bogdanovich. Bogdanovich el año pasado era una amenaza a tres bandas. Tanto como penetración. Intentando postearte. Tiró media distancia. Tiró desde el triple. Este año parece que no está tan bien físicamente, tan activo físicamente como el año pasado. Pero puede seguir siendo muy importante y muy peligroso para los rivales. Contra Denver fue muy peligroso tirando desde la esquina. Pero muchísimo. Jugadores como Conley y Mitchell se llevaban a los defensores. Bogdanovich se queda solo en la esquina o en cualquier otra posición. Tira a nota. Creo que hoy es lo que tienen que volver a buscar. Y lo más probable es que esté con un defensor como Ingram. Sí que es cierto que con esos brazos largos le puede llegar a puntear bastante bien. Pero creo que en muchas ocasiones le puede causar peligro a Bogdanovich esperando el tiro. Y luego Clarkson debe despuntar. ¿Por qué? Lomzovo y Bledsoe van a molestar segura con Lea Mitchell en defensa. Pero Clarkson con las rotaciones de Pelicans va a tenerlo más fácil para anotar. Y Clarkson es un jugador que anota muchísimo. Incluso muchas veces más que la mayoría de los que están en el quinteto de Utah. Por lo tanto hoy tiene que ser clave e importantísimo. Si Clarkson está enchufado y Clarkson hoy anota, veo muy factible la victoria de los Jazz. Como siempre, antes de las recomendaciones, muchas gracias a todos los que estáis suscritos, todos los que nos comentáis, los que nos dais like. Pero creo que podemos llegar a más incluso. Así que aquí tenéis el botoncito de suscripción, del like, dejadnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Que nos gusta mucho leeros. Vamos con las récords. Over de 30,5 puntos, rebotes y asistencias de Saigildius Alexander de Oklahoma. Yo me he ido con esta por tendencia de Saig y porque cada vez es un tipo más importante. En el último partido se va, por ejemplo, a 48. 33 puntos. Solo con tres puntos ya lo supera. De los últimos cuatro partidos, solo con los puntos ya supera esta línea. Y la ha superado en... Os lo digo, ¿eh? O sea, es que son muchas veces. En los últimos seis partidos la ha superado en cinco. Solo contra los Lakers se quedó por debajo. Que contra los Lakers hay que recordar que jugó menos porque fue tan la paliza que le pegaron los Lakers a Oklahoma, de las pocas palizas que se están llevando, que Saig se sentó antes. Luego el underpunt, creo que esto es muy factible. El tema Saig debería... Creo que debe salir. Está compitiendo bien. Y lo he dicho, si Oklahoma compite, Saig debería estar rondando esos números. Luego, el tema de Basli. Quiero señalarlo porque Basli lleva seis partidos, cinco partidos muy malos. Cinco partidos seguidos muy malos. Desde que jugaron contra los Knicks, que se quedó en cuatro puntos. Y solo un 22% de acierto en el tiro. Contra los Nets, cinco puntos, 33% de acierto en el tiro. Doce puntos, la única vez que lo superan los últimos cinco, es contra San Antonio. Que hizo doce puntos y solo un 28%. Y en los últimos dos partidos, que es contra Lakers y Chicago, está en un 20% en el tiro. Y en un 25. Tres y nueve puntos. Hay que intentarlo. Basli, la tendencia es cada vez a peor. En cambio, los jugadores de banquillo van a más, juegan más minutos. Basli está en 25 o 26 minutos, no está más. Y creo que hoy debería... Esto hay que probarlo. Y además, si hay alguien de banquillo que tiene el día bueno, Basli se suele sentar. Sí, el amigo de Aignolte este no tiene preferencia con ninguno. Le da un poco igual. Si ve uno que está mejor, lo deja más tiempo en cancha. La de Bojan Bogdanovic, más de 2,5 triples. Si juntamos el equipo que menos defiende la línea de triple y otro equipo que tira muy bien desde tres, te vas a buscar las líneas desde el triple. Por lo tanto, la de Donovan Mitchell está bastante alta. De Clarkson no he encontrado nada aún. Mike Conley no me fío del todo. La de Royce O'Neal está en 1,5. Se podría probar porque lo de la generación Williamson y a lo mejor también se puede ver. Bogdanovic empezó muy dubitativo. Todos los partidos a lo mejor había unos que hacía 4 de 11, 1 de 5, 5 de 9 en triples. Pero estos últimos tres partidos lleva 4 de 6, 3 de 5 y 5 de 9. Se está volviendo más regular. Está aportando bien en ataque. 20, 17 y 17 puntos. Por lo tanto, creo que es el tirador por el que tenemos que apostar hoy en los jazz. Así que creo que hay que probarla. Luego, Utah es de los equipos que mejor cumple cuando sale de favorito. Por lo tanto, a lo mejor la cuota está bajita. Si podéis probarla para combinar, creo que también os puede servir esa victoria. Así que poco más. Poquitos partidos hoy. Nos podemos ver tranquilamente los dos. Y como siempre, muchas gracias Jesús. Mañana más previo. Chao.